¿Qué tal mi gente? Bienvenido a otro video Esta vez quiero mostrar el oro y los fragmentos necesarios para terminar el evento de oro estelar Pero antes, información que no tengo en la guía del evento La mascota de oro puede caer del jefe que matamos al final o nos puede caer del cofre que aparece cuando matamos al jefe final La llave para abrir este cofre nos la puede dar el jefe final El mejor mapa que encontré para buscar las esencias es Valle puntiagudo Tiene 4000 jefes y se hace bastante rápido Recuerden que a mayor nivel más cantidad de esencias como les enseño en la guía completa que voy a dejar en la descripción del video Ahora sí, vamos con el motivo de este video El progreso total hasta el momento es de 90.000 La cantidad de esencias que compramos por día es de 3000 por una cantidad de 899 de oro Un total de 8.990 para comprar las esencias por los 10 días que dura el evento La cantidad de entradas que podemos comprar por oro al día es de 66 Y la cantidad máxima en estos 10 días sería de 660 y 180 entradas por fragmentos Entonces, pues acá tenemos el nivel, el progreso en cada nivel La cantidad de entradas que necesitamos para terminar El progreso que vamos a conseguir con las entradas que compremos por oro Recuerden que cada día nos regalan dos entradas y 500 de esencias Así que sería el progreso máximo en cada nivel sin comprar entradas Después tenemos las entradas que nos hacen falta para terminar Y por último la cantidad de fragmentos para comprar pues estas entradas En la parte inferior está el oro necesario por día para comprar las entradas Los 899 es para comprar las 3k de esencias diarios Después está el total de oro que son las entradas por día por 10 días Eso lo multiplicamos por 749,5 de oro que pues cuesta cada entrada Como vemos, si no usamos oro es imposible terminar el evento Porque pues no podemos comprar más de 180 entradas con fragmentos El progreso fue publicado por Cronin en el Discord oficial del juego Y yo lo comprobé hoy en el servidor de prueba Voy a completar la tabla cuando el evento pues esté en el servidor Agatha Ahora bien, vamos a comprar por ejemplo 3 entradas cada día Necesitamos un total de 97.500 de oro Y 2.325 fragmentos para terminar el evento en nivel 6 Y en los niveles inferiores pues no lo vamos a poder completar Ahora compremos 30 entradas cada día Ya son 225.000 de oro Pero en nivel 6 se puede terminar sin usar fragmentos Y en nivel 3 necesitamos 2.505 fragmentos Como vemos es una cantidad muy grande de oro Y aunque el cofre final que se abre con llaves Nos puede dar 20, 80 y 200 de progreso No lo tengo en cuenta porque pues no es algo seguro Aunque claro pues nos va a reducir la cantidad de entradas que necesitamos Dejo el link de este archivo en la descripción Para que todos lo puedan descargar Y ver según la cantidad de fragmentos y oro que tengan Como deben hacer pues la compra de las entradas Como se dieron cuenta Se necesita una gran cantidad de esencias y de daños Para terminar el evento en nivel alto O una enorme cantidad de oro para hacerlo en nivel bajo Los fragmentos entre mundos como máximo son 2700 Ya que solo podemos comprar 180 entradas Aunque después del evento de invencibles es complicado tener esta cantidad Mi consejo es hacer el evento en el nivel donde no usen muchas esencias Porque creo que buscando esencias es donde más se pierde tiempo Entonces pues les recomiendo que jueguen un poco Con el número de entradas que pueden comprar al día Para eso está pues el archivo Para que vean en qué nivel les conviene más a ustedes hacer el evento Esperemos mejoren la cantidad de progreso por nivel O reduzcan el progreso total Porque de lo contrario este evento será imposible para la gran mayoría Si realizan algún cambio en el evento Voy a actualizar el documento y lo subo pues de nuevo al Discord Aunque pues ustedes también puedan modificarlo Ya para terminar creo que lo más importante de este evento Es conseguir el hada de oro Terminar pues el progreso Creo que pues es algo ya secundario para mí Eso sería todo por ahora Como siempre espero sea ayuda para todos Y ya saben Denle me gusta, suscríbanse Y hasta el próximo video